No, que lo digo de broma, tengo que hacerlo como si fuera contigo, a una clase, ¿no? Mira, hay una frase que yo uso siempre, y es que completa la frase que hace normalmente el alumno. El alumno tiene una frase que es, yo voy a intentar que el examen sea como la práctica. Digo, sí, digo, pues intenta que la práctica sea como el examen. ¡Hombre, pero entonces me voy a poner muy nervioso! Digo, no, no, no me refiero a eso. Me refiero a que empieces a estar como tú te quieras estar en el examen. Me decía un alumno el otro día, es que no entiendo por qué me tiembla tanto la pierna. Digo, pues eso es una cosa que tú has ido preparando aquí, y ahora te sale. Digo, porque a ti normalmente te tiembla la pierna. Y me dice, no, pues entonces no tiene más misterio que ese. No tiene más misterio que ese, ¿eh? Digo, nosotros vamos como cocinando cosas en nuestra mente, y en un momento determinado, ¡pum! Salen ahí. Es así, ¿eh? No tiene más... No es que no hay vuelta de hoja en esto. Entonces, empieza a estar como tú quieras estar. Esto al final es como el ensayo de una obra de teatro. ¿En este jardín qué le sucede? Que va para la derecha. Pues nos quitamos. Esto al final es como el ensayo de una obra de teatro. No podemos hacer el ensayo como para repasar lo que sabemos, sino que ya hay que darle el énfasis, la entonación, el dramatismo, o lo cómico que pueda tener esa obra de teatro, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque el día del examen al final no deja de ser una obra de teatro. No deja de ser una escenificación de algo en el que tú vienes a mostrar lo que has aprendido durante esos días, ¿no? Entonces, si tú quieres dar lo mejor de ti, empieza a preparar ahora como tú quieres estar. Vamos a practicar eso. Incluso la postura corporal. Deberíamos incluso practicar la postura. El lanzar la intención. Efectivamente. Por ejemplo, ¿por qué siempre digo yo lo de sonreír? Porque sonreír te es tensa. Vaya. Porque sonreír crea unos microgestos que mandan un mensaje a tu cerebro y él reacciona ante eso. Cuando tú sonríes, el mensaje es, está todo bien. Entonces, tu cuerpo no se tensa tanto. Es curioso. Pero es así. O sea, al final tenemos que aprender a escucharnos y a decirnos, Venga, yo voy a estar así, voy a estar así, voy a estar así. Y practicar eso. Entonces, aparte de aprender cómo es una intersección, cómo es un stop, cómo se adelanta, cómo me adapto a las circunstancias, cómo me mantengo en mi carril, aparte de todo lo más técnico que podamos aprender sobre normas, aparte es tú cómo quieres estar en una situación que a veces por mentalidad nos sobrepasa. La actitud. La actitud manda muchísimo. Es una barbaridad. Por eso yo siempre digo que utilicéis Kego. Porque Kego te hace estar aquí. Cuando me dicen al alumno, Tengo miedo a que se me cale. Tienes miedo a que se te cale. Es decir, estás proyectando hacia el futuro que tienes miedo a que se te cale. ¿Por qué? Porque se te ha calado. O porque te han dicho que calarse el palo. Fíjate, no estás presente. Estás pasado. Y desde pasado estás diciendo que no quieres que te pase lo de pasado, quieres que te pase lo de como un futuro idealizado. Pero lo estás construyendo mal. Lo estás construyendo desde dónde. Desde pasado. Desde algo imperfecto. Desde algo que tú sabes que no estuvo bien. No, 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 no. Tú tienes que construir desde presente. Desde aquí. Que te... Por eso, cuando estoy cuesta arriba, aparecen tres miedos. Miedo a que el coche se vaya para atrás. Miedo a molestar. Y miedo a que se cale. Eso es pasado. No, no. Presente. Estoy en pendiente ascendente. ¿Qué tengo que hacer? Aguantar medio embrague y jugar con el freno y el acelerador. Ese es mi trabajo. No lo otro. Y desde ese punto de vista, todo sale bien. A lo mejor se te calará un par de veces, pero es mejorar justamente eso que estamos haciendo. Próxima salida. ¿Me entiendes o no? Y claro, si lo ves así, pues todo es más fácil. Y todo es más bonito. Esto es una experiencia que a ti te tiene que nutrir. Tiene que ir bien. A mí no me gusta cuando alguien me escribe y me dice, ¿no? Y dice, es que lo estoy pasando muy mal. Dame algún consejo. Me estoy viniendo abajo. No me llevo bien con el profe. O yo estoy en modo destructivo. Digo, ¿ves? Todo eso es que no lo estás trabajando desde el modo presente. Claro, pero es muy difícil estar en modo presente. Digo, claro. Tenemos que tener alguna herramienta. Tenemos que tener algo que diga, ¡eh! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y con la pregunta que tengo, ¡tach! Te metes en presente totalmente. Vamos a girar a la izquierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira bien. Mira un poco. Deja que pase. Muy bien. Claro, un carril. Y ahora, fíjate que baja un autobús. ¿Lo ves o no? Sí. ¿Te deja? Sí. Perfecto. ¿Ves? Todo esto, desde dónde... Desde dónde... Pero yo, por ejemplo, prefiero que me salgan así. No me da miedo que me salgan cosas, digamos, difíciles o de... Ah, no, claro que no. Hostia, ¿qué voy a hacer ahora? Pero fíjate cómo hemos trabajado el presente. ¿Qué tengo? Guau, un coche. Me quiero cambiar. Va, dejo que pase. Porque va muy rápido. Pum, pum. Luego que viene un autobús. ¿A ver? ¿Me deja pasar? ¿No me deja pasar? ¿Ves? Ese diálogo activo es presente. El alumno, en líneas generales, si yo no dijera nada, yo le diría a la izquierda, vería el coche y a lo mejor, pam, se metería. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que se meta. Pero él no ha valorado a esa persona. No ha estado presente. No se da cuenta de que el coche viene más rápido, de que quizás es mejor que me espere y va a ser por detrás. Luego viene un autobús. ¿Y qué hacen? Hay un autobús. No tengo hueco. Y ya entran en sus miedos. Miedo siempre es pasado. Miedo siempre es pasado. Eso es haber gestionado. Claro, hay que gestionar desde aquí. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? A ver, tengo un autobús. A ver, ¿cómo lo veo? A ver, tengo hueco. Mira, creo que me está dejando. A ver, a ver, a ver. Pero si, por ejemplo, en el examen, el examinador te ve que estás haciendo esto de decir, que estás intentando controlar las situaciones, eso todo lo valora, ¿no? Tú, hombre, claro, tú no sabes cuánto. Tú no sabes cuánto. O sea, si el examinador va a valorar algo es que tú se vas a adaptar a las circunstancias y que luego, cuando acabe el examen, el número de errores no supere lo que sería un subvenso. ¿Sabes? Vámonos. Y es así. Al final, deberíamos verlo todo desde un punto de vista mucho más sencillo. ¿Tú te quieres sacar el carné? Yo sí. ¿Sí, verdad? Que quieres que sea guaya, que sí. Ya está, eso ya está ahí. El objetivo ya está ahí. Ahora ya, olvídate de él y trabaja el presente. Trabaja el ahora. Trabaja el que tengo. El que tengo. El aprende a las altas circunstancias. Disfruta del momento. Y eso te llevará a eso que tú ya te has propuesto. Es que yo cuando vengo ahora, que no es por decirlo, que cuando vengo ahora a las clases, como cuando voy al gimnasio a disfrutar y cuando termino decir, pues, ha estado bien y me gusta. Una maravilla. Y luego ya, claro. Una maravilla. Esa es la actitud. Bravo. Claro. Luego todo... Observa las líneas del suelo. ¿Hacia dónde te llevan? Hacia la izquierda. Perfecto. Pues eso es de frente. Venga, gas, 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 se te muere, ¿eh? Eso es. Muy bien. Eso es. Genial. Pues ese es uno de los trucos. Esta es la lección de hoy.